Aquí se fue un cabrón para abajo, mira. Traía el trozo, donde estaba la carretera, este... donde estaba la carretera terracería. Sí, sí. Se la era para abajo, acá. Aquí es donde empieza la lucha bajada. Aquí nomás no tienes freos, mira. Madre dios, mi mierda. Sí. Te puedo aceptar el señalamiento de 40. El A40. Aquí se han venido desgajes como fue en carretera. Sí, ahí está el derrumbe, de hecho, todavía. Sí, este ya está muerto. Tiene unos dos meses este derrumbe. Pero tú sabes que para quitarlo ahí. Sí, sí, sí. No sé si está. Está chingón. La idea era que... La idea era que...